Y bueno, esta mañana, queridos hermanos, les quiero presentar a una hermosa mujer guerrera, guerrerísima, que siempre me encanta la gente que guerrea y que está a la orden de nuestro señor. Y ella es Patricia. Patricia, muy, muy buenos días. Patricia, ¿cómo estás? Patricia Figueroa, ella está en Monterrey. Gracias, Patricia. Bienvenida. Gracias a ti, Marce, por brindarnos este espacio a Free City Mater Fátima para anunciar esta gran noticia del Sexto Rosario Mundial. Guau. Bueno, déjame presentarte un poco, si la gente no la conoce. Patti tiene 31 años de casada, así que tienes mucha experiencia en la vida matrimonial, en la convivencia, en el dar, en el sacrificio, en fin. La verdad que el señor nos ha dado esa gracia. También estoy casada yo y de verdad que uno aprende muchísimo de eso. Tienes tres hijas, cinco años y medio de ser la responsable del Mater Fátima en México. Ahora también Fresidín, de la tercera orden, desde hace un año. Y estás en la fe de la Divina Misericordia desde hace ocho años. Bendito sea Jesucristo, muy activa en la iglesia. Y ahora van a ser un evento súper grande, un evento que merece la pena compartirlo. Y yo te doy las gracias precisamente porque estás esta mañana aquí, que nos vas a compartir. Pero antes vamos a ver qué es lo que nos dice el Padre Carlos Spahn para, en esto, para que nos puedas tú también dar mucho mayor información. Ponemos todo el corazón y la esperanza en este triunfo de la mujer sobre la serpiente, sobre Satanás en los últimos tiempos. Ponemos todo el corazón y la esperanza en este triunfo de la mujer sobre la serpiente, sobre Satanás en los últimos tiempos. Luego habrá un tiempo de paz, como se dice y se enseña en Fátima. Así lo anunció la Santísima Virgen. Estamos preparando el sexto Rosario Mundial consecutivo. Organiza este evento desde Monterrey, Fresidín, Mater Fátima, pero desde el lugar donde cada uno esté puede seguir este evento y unirse al Rosario Mundial. donde la intención será el triunfo del corazón inmaculado de María, que no es otra cosa que el triunfo de la misericordia de Jesucristo, ya que el triunfo de la Santísima Virgen es un triunfo en el orden espiritual. Así que creemos que eso será cuando las personas reconozcan la misericordia infinita de Cristo y busquen el perdón de sus pecados en el sacramento de la penitencia en una sincera y profunda conversión. Así que los invitamos para que se asocien y todos unidos podamos implorar a Dios para que este triunfo se anticite, que sea lo más pronto posible para gloria de Dios y el bien de todas las almas. Les dejo mi bendición, soy Padre Carlos Spahn, Carlos Pío, y esperemos que podamos estar todos juntos en ese hermoso evento que nos espera. Dios le bendiga. Guau, qué hermosísimo. Qué hermosísimo evento se va a realizar, Pati, y un evento donde participa muchísima gente. Cuéntanos, por favor, platícanos. Sí, mira, va a consistir el próximo 13 de octubre a las 3 de la tarde. Iniciamos con una hora santa donde se va a rezar el rosario en 7 idiomas diferentes. Y al final del rosario haremos la renovación o por primera vez los que se están haciendo la consagración con la preparación de los 33 días de San Luis María Guiñón de Montfort. Después de eso será la santa misa concelebrada. Vamos a tener la presencia de un obispo emérito, Monseñor José Lizares, que muy amablemente nos dio su sí a este evento. Y, bueno, estamos contentísimos de que sea en México y sobre todo en Monterrey, en mi ciudad. Y, pues, con la gran ilusión de que va a ser en la parroquia y santuario de Nuestra Señora de Fátima en San Pedro Garza García, aquí en Nuevo León. Y, pues, lo que queremos es invitar a todo mundo, pues, si pueden venir, qué maravilla, qué bendición. Pero si no, como es domingo, que acudan con su párroco, que le pidan permiso, si pueden tener una hora santa. Sé que a lo mejor es un poquito difícil porque, bueno, gracias a Dios en las parroquias de aquí, en las iglesias, tenemos misas casi todo el día. Pero aquí, por eso lo hacemos a las 3 de la tarde, porque hubo ese espacio de tener las dos horas seguidas. Entonces, si van a invitar a sus párrocos, pues, después de una misa, que exponan el Santísimo, que hagan este rosario, que pidan por las mismas intenciones. Porque el objetivo de este rosario mundial, como se va a hacer en más de 60 países, es que se genere muchísima oración pidiendo por estas intenciones que están en el esquema de adoración, que lo pueden bajar en www.materfátima.org. Entonces, es unirnos en oración a la hora que sea, porque como somos diferentes países, entonces, pues, qué bendición que vamos a empezar desde las vísperas, pues, en otros países ya amaneció y ya lo están haciendo. Entonces, va a ser continuo durante todo el día 13 de octubre, estar haciendo oración en el Santo Rosario y pidiendo por estas mismas intenciones que están ahí en el esquema de adoración. ¿Cómo ves, Marce? Gracias por poner la página. No, pues, la verdad que el rosario es lo que en estos días nos mantiene firmes, unidos. Nuestra madre nos llama justamente a unirnos en el rosario. Y si va a haber adoración, si está en la iglesia, si hay Santísimo, si hay unión, pues, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué gran iniciativa han tenido, de verdad. Y hemos visto cómo Mater Fátima ha crecido, ¿eh? Ha crecido muchísimo a través del tiempo. Y ahora que me tocó estar en un retiro, el fin de año con el padre Carlos Spahn fue algo maravilloso en Monterrey. También ahí nos platicaban acerca de esta unión que ya tiene con Fresidim y Mater Fátima. Trabajan bien fuerte, de verdad. Muchísimas felicidades. Gracias. Pues, es la Virgen que va uniendo fuerzas, la verdad. Ya llevamos un año que pertenecemos a Fresidim, que es una familia religiosa. Se fundó en el 2012, precisamente el 13 de octubre. Entonces, es increíble, de verdad, para nosotros ver cómo la Virgen va uniendo las fuerzas, estos dos grandes sacerdotes, los mismos carismas. Entonces, estamos súper contentos. La incorporación fue el 29 de septiembre del año pasado, el 2023, en la fiesta de los Santos Arcángeles. Estábamos ahí en unas conferencias y fue maravilloso ver, pues, durante la misa, el padre Carlos hizo esta incorporación. Entonces, estamos muy contentos que ya le pertenecemos a la iglesia, porque si hubiéramos estado así solamente como un apostolado, un movimiento, pues, a nosotros nos hubiera tocado años pertenecer a la iglesia, porque la iglesia, pues, sigue sus reglas y es un camino y quieren ver cómo trabajas y que siempre estés, pues, bien establecido, que no haya conflictos y todo eso. Entonces, es un proceso largo para pertenecer a la iglesia, que estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero como la familia religiosa de Frisidim, pues, ya le pertenece a la iglesia, pues, todo lo que va adoptando, pues, le pertenece a la iglesia. Entonces, estamos muy contentos de que se haya hecho esa incorporación. Súper contentos. No, maravilloso. Aparte, son súper espirituales ambos sacerdotes. Están, o sea, la cabeza, la cabeza está realmente conectada con María, está conectada con nuestro Señor, está conectada con la iglesia. Muchísimas felicidades, Patricia. Gracias. Y esa diferencia de lo que yo veo con otros apostolados, que cuando llevas a la Virgen Santísima como capitana, todo va, o sea, va creciendo, se van abriendo puertas, se van uniendo fuerzas. Es impresionante porque lo comparo con otros apostolados que a lo mejor empezamos igual y a lo mejor siguen, pues, siguen obviamente trabajando para nuestro Señor y para la Virgen Santísima, pero como que a lo mejor no tienen fijo que, en el caso de nosotros, dar a conocer el mensaje de Fátima y dar todas las herramientas para poderlo vivir, pues, yo creo que la Virgen por eso nos toma y va uniendo fuerzas y es algo, pues, de muchos frutos, de verdad, y los vamos viendo. Entonces, lo vamos viendo y eso mismo te va motivando a seguir trabajando por extender el reino de Dios a través del mensaje de Fátima, en este caso. Y justo el carisma de Frisidim es ponerse al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón de María a través de la Divina Misericordia. Y también nosotros veníamos haciendo eso. Entonces, pues, bueno, la verdad que cuando yo llegué a Frisidim, al monasterio, que se los recomiendo muchísimo el día que tengan una oportunidad de ir a algún retiro, que hacen retiros de tres días, yo he tenido la gracia que a lo que me han invitado era por una semana, de verdad, ¿se te pasa? Yo decía, una semana, Dios de mi vida, dejar casa, marido, hijas y todo. Bueno, no, se me pasó rapidísimo. Las capillas que tienen ahí están preciosas, la capilla de adoración perpetua que tienen dedicada a Carlos Acutis, también es una cosa bellísima. Y la primera vez que fui, empezamos con las vísperas del Padre Pío y terminamos con la fiesta de San Miguel Arcángel, que ahí fue cuando fue la incorporación. Entonces, soy muy devota también del Padre Pío. Y yo me preguntaba, ¿en qué lugar de México lo podrán celebrar así majestosamente al Padre Pío y todo? Y pues que voy llegando ahí y me concede ese regalo, Dios, de que eran las vísperas. Yo una cantidad de flores hermosa. Y luego yo veía el logo de atrás de Mater Fátima y decía, no, no. O sea, se cuenta que llegué ahí y como que veía mi camino espiritual, que empecé fuertemente hace ocho años, como que lo veía resumido ahí. O sea, la Divina Misericordia, el Padre Pío, Santa Faustina, obviamente nuestra Señora de Fátima, que no la tengo tan grande para ponerla aquí con ustedes, pero pues nuestra Virgen es la misma en todas las vocaciones. Entonces, de verdad los invito a que estén también en la página de Fricidim. Ahí pueden ver retiros y todo eso para que conozcan el monasterio y se adentren más en la espiritualidad de la Tercera Orden. Guau, sí, es impresionante, es impresionante. Y se siente, se siente la espiritualidad. Te digo, estuve yo en unos retiros, estuve en unos ejercicios espirituales. Fue impresionante también, una semana impresionante. Y bueno, parece que tu corazón desborda de alegría. Y bueno, pues entonces este sexto Rosario Mundial, que se va a realizar el 13 de octubre de este año, ya estamos a nada por el triunfo del Inmaculado Corazón de María en los corazones a través de la Divina Misericordia. Aquí tenemos algunos horarios. No sé si los quieras decir tú, Pati, por ahí. A las 3 de la tarde, Hora México, iniciamos con la Hora Santa. Vamos a rezar primero la Coronilla de la Divina Misericordia. Esa va a ser totalmente en español. Luego vamos a rezar el Rosario. Y tenemos un esquema que lo pueden seguir, que como les dije, ahí pusiste tú la página. Lo pueden bajar en el contenido. Cada misterio va a ser meditado en la cita bíblica, en el texto bíblico. Después hay una meditación y un ofrecimiento, que obviamente nos queremos unir en ese ofrecimiento para que sean las mismas intenciones. Y al final haremos la consagración al Inmaculado Corazón de María con la fórmula de San Luis María Quiñón de Montfort, que también la pueden ver en el esquema. Después de ahí terminamos y se inicia la Santa Misa. Va a entrar la Virgen en Andas y los sacerdotes va a ser concelebrada al menos por unos 9, 10 sacerdotes que ya tenemos confirmados, que también ha sido una bendición porque todos los sacerdotes en domingo están súper ocupados en sus parroquias, tienen muchas misas. Entonces, pues, gracias a Dios que sí contamos como con 10 sacerdotes, pues para que se vea así muy ceremonioso y dar la gloria a Dios, se venerá a Nuestra Madre Santísima. Y vamos a contar también con el coro Ángeli y con el coro de los Caballeros de San Miguel Arcángel, que es de aquí de Monterrey, que son unas voces espectaculares que te elevan celestialmente, seas piadoso o no. Entonces, también si lo pueden seguir en las redes. Lo ideal es que lo hagan presencial, ya sea que puedan venir a Monterrey, los de McAllen o de Rosville, de todas estas partes que nos quedan muy cerca. Y si no, pues, hacerlo en sus parroquias. Esa sería la invitación, ¿verdad? Hacer todo para hacerlo en sus parroquias o en sus familias. Como es domingo, pues, generalmente comemos, gracias a Dios todavía tenemos la dicha y la bendición de comer en familia los domingos. Entonces, se pueden dar una comida y después rezar el rosario, imprimen el esquema de adoración, van siguiendo el rosario con ese esquema. Y, pues, esa es la principal intención, unirnos, unir al mundo en oración por estas intenciones. Pues, dices, muchísimas gracias por decirnos. Antes de despedirnos, me gustaría poner un video también de otra invitación para que se vayan también a YouTube y les gustaría, y les gustaría, perdón, ver más invitaciones hasta hacia este evento y poder compartir, vamos a ver este interesante video. Me imagino la gran alegría que habrá sentido María al poder sentir en los primeros meses a Jesús vivo en su seno. Y es que el corazón de María y el corazón de Jesús vivieron y latieron juntos. Por eso, te quiero invitar a que participes en el sexto rosario mundial dirigido y organizado por Mater Fátima y Frisidim. Tendrá lugar en Monterrey el próximo 13 de octubre, que coincide con el final de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima en el 1917 con aquel famoso milagro del sol. Soy el padre Guillermo Serra y te quiero invitar a que te unas en este día, el 13 de octubre. Desde Monterrey podrás hacerlo por todos los medios digitales, unirte a esa intención especial que es por el triunfo del Inmaculado Corazón de María a través de la misericordia divina. No te lo pierdas, rezar con María significa contemplar el corazón de Jesús para que todos podamos lograr que ese corazón viva y actúe cada vez más en todos nuestros corazones. Soy el padre Guillermo Serra y te mando mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos hemos contado con muchos sacerdotes y personas laicas de autoridad moral que nos han apoyado con esta gran invitación para unir al mundo en oración. Oh, wow. Pues Patricia, muchísimas gracias por la invitación. Ya lo saben, ojalá gente de Monterrey, aquí del Valle de Texas, de Laredo, de la Isla del Padre, McAllen, Brosby, Edinburgh, también gente, hay mucha gente que, y también estamos a un avión. Ya Monterrey es un destino muy, muy socorrido. Entonces, prácticamente en muchas ciudades de la República Mexicana, a un avión, estamos de Monterrey. Aquí de la frontera estamos como dos, tres horas, estamos bastante cerca, y ojalá que podamos unirnos en oración en este sexto rosario mundial de Mater Fátima, que estoy segura que será todo un éxito. Y más que nada, unirnos, unirnos a una sola voz, en un solo corazón para el triunfo del inmaculado corazón de Jesús, y, bueno, para el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Muchísimas gracias, Patricia, estaremos orando por ustedes. Te agradezco que hayas estado aquí esta mañana, y, bueno, pues estamos aquí en la misma sintonía. Muchísimas gracias. Gracias por hacer sonreír a la Virgen.